Buenas, vamos a grabar un pequeño tutorial de cómo estar usando nuestro Classroom con la cuenta institucional. Siempre para acceder al Classroom debemos tener en presente que tiene que estar conectado nuestro correo electrónico institucional. Normalmente esto a veces nos olvidamos de conectar o está con nuestro Gmail, entonces siempre verificar que sea el correcto. Aquí nos vamos a los nueve puntitos, lo que yo normalmente llamo la galletita, que son las aplicaciones disponibles para el Google Suite. Y nos vamos a la opción Classroom. Fíjense que ahí nuevamente me vincula a mi cuenta de correo de Gmail. Esto lo hace normalmente por defecto. Entonces voy a tener que volver a seleccionar mi cuenta OSC y ahí me van a aparecer ya los cursos disponibles en este dominio, en el dominio que es osc.edu.pi. Como podemos ver, acá tenemos nuestro curso de capacitación a orientadores. Voy a ingresar en él. Ustedes van a ver mi perfil como docente, por eso tengo cuatro pestañas. Tablón, trabajo en clase, personas y calificaciones. Ustedes podrán visualizar, tengo entendido, tablón, trabajo de clase y personas. ¿Qué es importante para nuestro manejo siempre dentro de lo que es la plataforma? El tablón, que es lo que vemos en este apartado, siempre va a tener disponible el código de la clase. Si lo quiero ampliar, doy clic en este apartado. Aquí lo puedo ver en tamaño más grande. Y cuando una persona desea unirse a un curso, directamente puede hacerlo utilizando este código. No es necesario que reciba una invitación por parte del tutor. Adicionando este código a unirse a un classroom ya directamente va a estar vinculado al mismo. Y luego tenemos algo importante para todos nuestros encuentros que son sincrónicos, que es el enlace del mismo. Si no recuerdan o se les ha perdido dentro del chat, el enlace para el Meet, directamente podrán ir a el tablón de la clase y enlace del Meet. Le dan un clic y podrán acceder a la videoconferencia. Siempre utilicen este tablero que les va a ser muy útil. Dentro de trabajo de clase van a poder encontrar primeramente lo que vamos a estar desarrollando en el módulo de metodología, pero todo lo que han desarrollado con el módulo anterior de uso de TICS continúan disponibles como para que ustedes puedan acceder a los materiales también en el mismo classroom. Todos los módulos de esta capacitación van a estar siendo desarrollados en la misma plataforma. Entonces, por favor, recordar nuevamente, tener cuidado de entrar con la cuenta institucional USC, porque así no, no podrán visibilizar correctamente el enlace del Meet y también no podrán visualizar todos los materiales disponibles en trabajo de clase. Espero que esto sea útil, que lo podamos ver las veces que sea necesario para poder recordar y cualquier consulta a las órdenes. Que tengan un buen resto de día.